Y ya lo estábamos comentando, Clara Sánchez, Clara es fotógrafa, es una mujer increíble, yo la vi ahorita y me dio de verdad una alegría enorme encontrarla porque hace un año aproximadamente, no me recuerdo bien el mes, estuvo con nosotros acompañándonos y ella en ese momento no tenía pelo, estaba en un tratamiento de quimioterapia y ella muy orgullosa, con su pañoleta, contándonos esa historia de vida, pero estaba pasando en ese momento el proceso quizá más duro, estaba de paciente y ahora viene fortalecida, qué rico tenerte aquí, Clara, ¿cómo estás? Gracias, sabes que me dieron ganas de llorar cuando dijiste, ahora viene una sobreviviente porque hace un año vine de paciente, es que todavía me tocan las fibras y ya decir soy sobreviviente porque acabo de terminar un proceso de dos años, fue muy largo, 40 quimioterapias, 40 radioterapias, dos cirugías, todavía me falta otro poquito, pero ese cuento de ya sobreviviente, uy, me pusiste así, a llorar, de emociones, estás llorando, qué rico. Este mes precisamente Clara y Televidente se celebra el mes de la detección temprana del cáncer de mama y lo que le pasó a Clara es eso, ella lo detectó a tiempo y ahí comenzó toda su historia. Mi historia comienza por ser muy amiga de Lina Estrosa, la fundadora de Alma Rosa, que era tan amiga mía que yo seguí todo su proceso y yo llega un momento en que yo ya me obsesioné y yo todo el día era, toque, toque, mire, y yo viví en Venezuela y mis visitas a Medellín era, Clara, estoy en quimioterapia, te puedo ver, pero en una sala de quimio y cuando yo la visitaba yo decía, yo no quiero estar nunca en este lugar, pero esa alarma de estar tan pendiente de ella me hizo llegar a tiempo porque cuando yo sentí esa bolita extraña a mí, yo dije, esto no es mío y ahí mismo llamé a mi médico, en otra época de mi vida hubiera dicho, es un ganglio, no le hubiera parado la importancia que tenía, preciso, si yo no es por esa detección temprana, yo no estoy aquí porque mi cáncer era altamente malo, era un cáncer que evoluciona exponencialmente, o sea, es como una crispeta, así me lo dijo el médico, tu cáncer es exponencialmente, imagínate que yo me había hecho la mamografía hacía un mes, y había salido bien, y había salido perfecta, y sale esta bolita y yo le digo, pero entonces, ¿cuánto tiene mi cáncer? y me dijo, tu cáncer tiene un mes. Y vemos imágenes precisamente de Clara, cuando estabas viviendo ese proceso, yo creo que, ya me lo dirás tú, y lo hablábamos también hace un año, esto es una de las cosas más duras quizá para una mujer, perder el pelo y finalmente pues tener la valentía, o no sé cómo se le llame a eso, de decir, no, me quito la pañoleta y que abrazo la enfermedad y sigo para adelante, ¿a ti te pasó un poco así? Mira, mi vecina en Venezuela, yo viví en Venezuela, tuvo cáncer de mama, y cuando yo le vi todo su proceso, yo le dije, el día que a mí me dé, yo me voy a esconder, nadie me va a ver, me va a deprimir, yo no sé, como si yo me hubiera programado mentalmente, no sé, cuando llegó este momento, yo me iba a rapar al escondido, y mis hijas, ni por el diablo, yo te rapo, mis hijas me raparon, o sea, mis hijas, mi esposa, la empleada del servicio, y yo empecé a usar pelucas, y un día me la escondieron mis hijas, mi mamá, tú eres hermosa, y dije, tienen toda la razón, yo soy hermosa, y empecé a ver que la verdadera belleza a mí estaba, era en mí, no en mi pelo, entonces, y fue un mensaje que si yo caminaba por la calle, decía, uy, yo no me he hecho el examen, y empecé a correr maratones y maratones, y a correr, y entonces yo decía, si esta corre, y si esta está viva, yo por qué no puedo hacerlo, entonces yo sin querer esa calva, era llevar un mensaje de vida todo el día, de cuídate, quiere, te amate como eres. Clara, estábamos viendo una imagen en pantalla hace unos segunditos, y qué te están haciendo en la calva. No, es que como soy fotógrafa, yo soy ontóloga, administradora de empresas, pero mi profesión, mi pasión es la fotografía, y cuando soy la vocera de Alma Rosa, Lina me dice, ¿qué hacemos? Y yo, vamos a engalanar esas calvas, vamos a hacer un proyecto. Así se le llama, calvas. Sí, engalanamos esas calvas, esas mujeres tan lindas, que el pelo no es su mayor valor, pongámalas bien hermosas, entonces hicimos un proyecto de llenarlas de henna, las pintamos de henna, y yo las fotografié, no están las fotos ahí, y entonces hicimos una campaña hermosa, todas esas mujeres divinas, sin pelo, y su calva con un tatuaje de henna, y fue hermoso, como, mira, no somos solo pelo. ¿Qué se siente cuando dan la noticia, el diagnóstico es cáncer, primero, y qué se siente cuando te dicen, está sana? Mira, uno no cree, uno cree. Y todo lo que pasa es medio de eso que acabas de decir, André. Mira, uno como paciente pasa tres procesos, tienes cáncer, vas para quimio, se te acaba el pelo, o tú pasas tres duelos. O el primer pensamiento, perdón, no será, me voy a morir. Me voy a morir, sí, y más cuando me dice el médico, mira, tienes el cáncer más agresivo, tú me llegas un mes más tarde, y me llegas invadida. Mi esposo no creía que esa bolita tan insignificante fuera a llegar a algo tan fuerte, algo tan dramático. Es que vi, o sea, yo me gané la lotería un 50-50, o te ganas vivir, o te ganas morir. Yo estaba en la mitad, yo estaba en el limbo, y me gané ese 50 de vivir. Y usted no se imagina, como dice Lina, el regalo más mal empacado que me ha llegado en la vida. Yo no soy la misma, uno no puede ser la misma después de que Dios te dio la oportunidad, de volver a vivir, tú tienes que disfrutar todo, ya empiezas a ver la magia de vivir. Hace dos días se murieron dos personas importantes que perdieron la batalla, y yo me levanto hoy, Dios me dio un día más que ellas. Yo cada día celebro un día más. Yo no planeo a futuro, mi vida es al día. Entonces, mi vida es lo máximo, entonces yo estar aquí es lo máximo. Ahí ya está la respuesta del diagnóstico recibido, pero cuando sale el doctor y te dice, Clara Sánchez, este papel dice que estás sana, ¿qué pasa con tu vida, con tu corazón? No, 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 es que me han ganado de llorar. Y es válido, es válido, claro. Es lo máximo, es lo máximo porque, pues, volví a vivir, volví a nacer, es ver la vida con nuestros ojos, con los ojos del amor, de la felicidad, de ver el sol, de ser consciente de una gran cantidad de cosas que me da la vida. Y si me dicen, se va mañana, yo me voy ya, yo ya hice un checklist, me fui ya porque me he gozado tanto la vida que ustedes no se imaginan, que yo, como un mensaje es, hagas un checklist hoy, viajé, conocí, hice la carrera que me gusta, pues yo hice tres carreras, he viajado. No dejen que una enfermedad de este, cuando les llegue, para ustedes decir, uy, me falta estudiar, me falta separarme, casarme, conocer el mundo, hacerle esa carrera que me hace falta, no esperen que la vida la sacuda con una enfermedad, sino que si hoy les llega esa enfermedad, uy, mi checklist está listo, el mío estaba listo. O sea, creo que definitivamente lo urgente es vivir, definitivamente lo urgente es vivir. Y yo creo que tú, con ese mensaje maravilloso que nos estás dejando hoy en Telantioquia, Dulce Hogar, estás acercándote a muchas personas que están por la vida, tristes. En modo avión, como digo yo. Exactamente. O amargadas. O viviendo procesos duros, complicados, no diga, tu proceso no tuvo que ser fácil. Fueron dos años. Pero igual, también lo viviste, saliste fortalecida, entonces yo quiero que terminemos esta entrevista de hoy con ese mensaje, de que es posible, o sea, que haya una voz de aliento para las personas que están sin esperanza. Bueno, en este momento, como es el mes de la detección, invito a que estas mujeres lleguen a tiempo como llegué yo. Es que uno cree que es la de al lado, una de cada ocho mujeres, cada 30 segundos se está diagnosticando una mujer, y uno de cada 100 hombres, los hombres también les da. Entonces, no esperen que ya lleguen en un momento que no, es la enfermedad que más fácil se puede detectar, un cáncer de colon no, este sí, entonces aprovechen. Y miren, todo pasa, yo vine como paciente todavía viendo qué iba a pasar, ya tengo pelo, ya volví a vivir, volví a no ser una paciente, estar en una sala de quimioterapia, ya puedo hacer mi vida normal. Entonces, todo es pasajero en la vida, los dolores, los miedos, las tristezas, se vale tener miedo, llorar, pero se vale tener una esperanza, entonces yo quiero que hoy sea un mensaje de vida. Ya, yo vengo, ¿te acuerdas? Calva, y yo todavía ni sabía cómo iba a terminar este proceso. Pero con esperanza, yo me acuerdo. Siempre. Ella vino y de todas formas también tenía esperanza, así que Clara, de verdad, quiero felicitarte, quiero agradecerte por estar aquí, y quiero decirte que sigas gozando la vida, que es lo que hay que hacer. Yo digo que la vida es un carnaval y yo me la gozo, pues como si, eso es un cliché, pero como si fuera el último día de la vida, pero no es un cliché, es la verdad.